Hola amigos, bienvenidos a mi canal Sorocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Quiero decirles rapidito que si es la primera vez que me estás viendo y vas a decir, esta tipa que tiene en el brazo, tiene un moretón, ¿qué pasó? No se me asusten, no se me alarmen. Lo que pasa es que estuve hospitalizada el fin de semana pasado por una operación que tuve. Trataron de ponerme el suero en este brazo, lamentablemente mi vena no quiso cooperarme, lo tuvieron que poner en el otro brazo. El color ya se está yendo, aunque no lo crean. Pero por favor, no se me asusten y no se me alarmen. Amigos, hoy les tengo el video nuevecito de paquete de Chiquito Timbán. La canción se llama Macarena y este es el octavo aniversario, así que nos vamos directamente al video. Le damos play. Chiquito Timbán. Uf. Carajo, a mí me encanta la salsa, me encantan todos los géneros tropicales. Me gusta mucho Chiquito Timbán. Recién los he conocido hace muy poco y escuché que había video nuevo, así que tenemos que verlo. Me gusta y recién está comenzando. Vamos a seguir. Qué rico para bailar. Qué rico. Mira cómo están vestidos ahí con su terno, muy elegantes, muy guapos. Qué rico. Vamos a seguir. Uy, baila, baila. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, Macarena. Qué guapo. Qué rico el estilo de Chiquito Timbán. Me fascina ese estilo, me fascina el ritmo. Qué rico para bailarlo, para tener un traguito ahora mismo escuchando la canción. Qué rico. Me gusta. Qué rico. Uy, qué lindo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Uy, qué rico, garajo, qué rico. Me gusta el estilo, me gusta la sazón que le están dando, el estilo de Chiquito Dimbán, qué rico. A ver, vamos a bailar. Uy, qué rico, mirá qué rico bailan, mirá, mirá, mirá qué rico bailan, carajo, qué rico. Paz. Bueno, damas y caballeros, de Santo Domingo para el mundo, les traemos algo sabroso. Baila, pa' que no mueve loco sin gozar, con la Chiquito Dimbán, la que te vas a cojar. Estos dominicanos, caramba, qué rico. Mira cómo se mueven tan bien, tienen sabor, tienen la sazón dominicana. Venero, baila, ay, mira, como gozo, goza. Que tú lo bailas, sabor. Y los músicos también, que siempre darle crédito a los músicos, porque sin los músicos no hay música. Me gusta, me gusta muchísimo. ¡Qué bestia, qué rico! Le gustó, ¿verdad? Claro. Y como le está gustando, los invito para que sigamos la rumba. Te contagia la alegría, ¿no? Como que quieres bailar, quieres disfrutar. ¡Qué rico! Bueno, señores, y ya sí se armó el rumbo. Rumba. Y como estamos celebrando el octavo aniversario, yo quiero que Chiquito me haga una descarga de timbal. ¡Uh, timbal! Vamos al timbal. ¡Rómpelo, Chiquito! ¡Uh! Pero Manuel, tiene que tener suave, pero con saoto. Puta madre, mira ese timbal. Qué rico, qué sabroso ese timbal. ¡Caramba! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Y todo el mundo en su casita con las palmas. Vamos. Lo que están viendo en el celular, en la tablet. ¡Con las palmas, todo el mundo! A ver, palmas. Ah, ok. Para abajo, para arriba. Ok. Qué rico. Y con ustedes, mis metales, Elvis, Diego, Francis, Harry, el Ringo, Goabi Jr. Músicos. ¡Pam! ¡Rosé! ¡André! ¡Anoel! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ok, vamos a pararlo ahí. ¡Qué rica canción! Me alegró el día completamente. Ahora quiero seguir la rumba. ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa esta canción, señoras y señores! Me encantó el estilo y la sazón dominicana que le pusieron a la canción Macarena. Le dieron su estilito chiquito timbán. Me gustó muchísimo la canción. Me gustó muchísimo el ambiente porque recontra alegre. Me hubiera gustado más bien ver el video con un traguito, con una cervecita y empezar el fin de semana súper alegre, súper sabroso. Me encantó la banda completa. Muy guapos, muy elegantes, muy tropicales, muy alegres. Me fascinó esa versión de Chiquito Timbán. ¿Qué tal sabor de Chiquito Timbán? Y esos músicos, ese timbal excelente, me fascinó. Les quedó súper rica la canción y me dan más ganas de seguir bailando, seguir la fiesta, señoras y señores. Vamos a seguir la rumba el día de hoy. Así que déjame tus comentarios y dime si te gustó esta canción, esta versión de la Macarena. ¿Te gusta Chiquito Timbán? ¿No te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima. Chao.